Los podían ver millones de personas por televisión, como para 80.000 personas en obras, no le importaba nada de la vida de los pibes que estaban ahí en el sur. Hay un discurso anticipo, como en el heavy de B8 o en el punk de los violadores. Los violadores eran mis hijos en ese momento. El disco logramos a mediados del 82, en forma independiente, y después recién se salían a golpear puertas. Ninguna editora lo quería publicar, era típico. Tenía miedo de ser más detrás muy fuerte. Después, casualmente salió justo para fines del 83. Pero para mí, modéstimo entender que es el disco más rabioso de toda la historia del rock argentino.